Mi nombre es Jocelyn Flores, yo vengo a hablar sobre el caso de Joan Flores, el chico que fue asesinado en Cuero Duro, en la finca. Y estoy por aquí con la fiscalía porque he venido a buscar respuestas, porque yo he venido varias veces y todavía no me han dado respuesta de nada. Y todavía los culpables todavía no lo han sometido, no han hecho nada, ni siquiera el cuerpo nunca apareció. Y yo me siento con una impotencia y la fiscalía todavía no nos da ninguna respuesta y nosotros queremos que nos ayuden, que el caso no se quede así.